muy buenas toco fanáticos y toco fanáticas una vídeo reacción tanto especial la que haremos hoy porque es el tercer trailer y último de goxilla a king of monsters estamos aquí con mi compañera naoko y con un invitado especial goxilla también se quiere ver a sí mismo reaccionando al trailer he visto algunos comentarios del trailer que dice que hay pocas escenas nuevas pero es bastante emotivo porque hay escenas anteriores pero con más mejor mostradas así que nada este trailer salió el martes pero el lunes en eeuu en la antes de juego de tronos mostraron un avance de cinco minutos cinco minutos el cual he querido buscar para poder reaccionar pero no lo he encontrado se ve que sólo se pudo ver por la por el por el ese por el hbo tipo netflix es el hbo que se tiene que pagar así que no pude encontrarlo y este trailer se había liberado junto con ese tv spot con ese clip pero lo liberaron en youtube dos días después y es el que vamos a ver a ver ahora así que dale cañera ahí están los el cangrejo araña que todavía no sé qué cañillo es vamos a entrar esta escena ya la vimos esta también mira aquí se ve la cabeza del bicho otra escena que tengas visto un modo larva ahora se ve Gidora oh qué bonito se ve Gidora oh esa referencia de dios con la cruz el verdadero rey el alfa de los caídos esto es bueno es actualmente si esta es la pata de Gidora si es la pata de Gidora si no así si si es la pata de Gidora si 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 trajla no esta vez nos acompañamos en la lucha Venga, que están liberando a Gridoras, ufff, ufff, que chulo se ve esa escena del combate. Hombre, para cobernarlos. Ahí Rodan valió verga. Ahí está monta. Oh, ese rayo atómico. El aliento atómico. Ufff, 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 ufff. Que chulo se ve Gidorah ahora que ya está. Que se ve más claramente. Está muy bueno el estilo. Y la música es la misma que la del TV Spot Beautiful. Que salió hace una semana atrás. Este Godzilla, si no voy mal, tiene el mismo aspecto solamente que le cambiaron los pies. Creo que leí por ahí que los pies tuvieron una modificación. Porque se veía muy raro con esos pies. Que no se le veían ni las garras. Que era como muy... A los pies de los elefantes. Que era como muy... Ah, vale. Como muy recto. Sí. Y creo que aquí el único cambio, aparte de las aletas. Que las aletas también fueron cambiadas. Son los pies. Pero todo lo demás es igual. Que es lo que quiero ver. Ninguno de los trailers me ha fijado. Creo que no lo han mostrado por completo. Está Gidorah. Dice... Esto es muy Jurassic Park. Sí. Cuando el tiranosaurio va a ver a los niños de la primera película. Por la ventana del... El... Hay otra criatura capaz de vencer. Aquí como que ya literalmente le están poniendo la... Le están poniendo en manos de Voxil. Ya lo están poniendo como el héroe. De la saga. En la primera. No lo tratan como él. Sino que... Lo amenazan. Sí. Como una amenaza. Y ya directamente cuando ya mató a los mutuos. Ya como que le... No es que tampoco lo trataran como héroe. Sino que lo dejaron. Dijeron. Vale. Has matado a los mutuos. No haces a su ayudado. Pero nada. Aquí ya literalmente lo dejan como héroe. Como que están poniendo a la humanidad en sus manos. Pero lo habían atrapado. No es que lo habían atrapado. Bueno. Es que ya. No hay que liberar a la vacina. A ver como si lo tuviesen atrapado en la humanidad. No. Quizá en esta peli. Porque en la primera. Después de matar a los mutuos. Se desvanece. Y está ahí. Hasta el día siguiente. Que recupera la fuerza. Y vuelve al mar. Sí. Por eso. No sé si. No habrán atrapado o algo. Aunque dice. No hay que liberarlo. O a lo mejor tiene una manera para llamarlo. Sí. Pero el aspecto parece. Como más escama. Así que para dinosaurio. Fíjate. Fíjate en el gesto de Godzilla. Aunque la hace. Ah, sí. Como que la hace. Ah. Como que se cabrea. No sé. Hay que agarrar. Tener más gestos. Más expresiones. Mira. Ahí por ejemplo. Le den mal las barritas. Eso. Le dijeron que le iban a volver más listo. ¿Por qué? Creo yo. Porque como. En dos años más. Y no voy mal. O el año que viene. Si tiene que enfrentar a Kong. Y Kong. Es listo. Supongo que le quieren dar. También algo de. No intelecto. Porque no va a ser. Listo. No es como un simio. Pero que tenga más movilidad. Claro. Que sea más o menos. Más. Para que se equipara. A lo que va a ser Kong. Porque Kong. Es. Si lo vieron en la película. De Kong. School Island. Es. Prácticamente. Es como nuestra rega. Él. Ve al oponente. Y así. Más o menos. Va saliendo como ganarle. Pero está bien. Está bien. La. La peli. Esta escena final. Es la. Es brutal. Cuando. Va corriendo contra la guidora. Brutal. Y ahora se ve. Se ve genial. Guidora se ve brutal. El sitio van a ser como más. Estáticos. Y menos detalles. Pero parece que van a estar. Va a estar bastante bien. Sí. Y lo bueno es que. Todo es. Cien por cien. Como decir. Universal. Porque. El. Guidora no se parece en nada. A su versión de Toho. Rodan. Bueno. Rodan tiene. Tiene un parecido. Pero Motra no se parece en nada. Motra no se parece en nada. Creo que el único que se parece. A su versión de Toho. Es Rodan. Pero. Por nada. Poquito. Pero Guidora. Yo pensé también que iba a tener. Porque decían que cada cabeza era diferente. Cada cabeza iba a pensar diferente. Yo pensé que eso también iba a afectar a que cada diseño de cada cabeza iba a ser. Algo diferente. Pero bueno. Al final todas las cosas son iguales. Supongo que tendrá. No sé. Algún detallito que se verá en la película. Que la diferencia. A lo mejor los ojos o algo así. Porque si no voy mal en Toho. En su versión japonesa. Guidora cada cabeza tenía algo. Un cuerno más pequeño. Otro cuerno más grande. El hocico. Está bien. Yo como dije en la reacción anterior. Espero con muchísimas ganas esta. Y va a ser un mes de mayo. Porque esta se estrena el 31 de mayo. Y antes tenemos. Detective Pikachu. John Wick. Aladín. Si no voy mal. No sé si hay una película también aparte que tenía que ver. Pero para cerrar mayo. Doxilas. Entre 5 y 4 películas. Hay en mayo que va a estar bastante petado. Y es mi cumpleaños. Así que eso. Muy buen trailer. Me gustó que. Que se siguiera esto. Demostrando imágenes anteriores. Para que no se contara toda la película. Porque. Sinceramente. No siento que se haya contado toda la película. Como pasa en otras pelis. Y en otras pelis. Ya con el primer trailer. Ya te cuentan toda la peli. Como. Aladín. El primer trailer no te mostraba mucho. Pero el segundo ya prácticamente te lo cuentan todo. Sí. En cambio aquí. Jugaron mucho con las escenas. Repitieron escenas. Pero de diferentes. Ángulos. Ángulos. O con mejor detalle. Y eso también está bien. Y dejar. Un pequeño vistazo al enfrentamiento. De Oxílio y Hidra. En el último trailer. Estuvo. Bien. Muy bien. Y eso. Bastante chulo el trailer. Todavía no sabemos. Qué es ese cangrejo. Araña. Que sale por ahí. Que supongo que es un Kaiju. Original de Paraseri. No decían en el trailer. Que habían varios de ellos. A lo mejor pusieron un par más extra. Y seguramente salga otro titán. Porque aquí les dicen titán. Y no les dicen Kaiju. Son todos titanes. Supongo que saldrá otro titán. Sí. Así que. Este fue el reacción. Del último trailer. De Oxílio y la King of Monster. Que se estrena. A finales de. El mes que viene. Si les gusta. Un leake. Un leaker. Como dicen los. Eslajeros. Un leaker. Un leaker. Un leaker siempre se agradece. Y comentad. Que les parece. Este trailer. Y que esperan de la peli. Yo soy Wolf. Y si no. Y nos veremos pronto. Adiós. Que hoy nos vamos a ver. Endgame.